¿Qué es la economía? Vamos, por lo tanto, a pedirle que nos comparta sus ideas y sus conocimientos al profesor Xavier Saley Martín, él es académico de Economía de la Universidad de Colombia, nos acompaña desde Nueva York. Un gusto, profesor, saludarle y nuevamente la pregunta, ¿son válidas las críticas que dicen el gobierno está gastando demasiado dinero? Yo creo que en principio sí. Si nos fijamos, hay unos datos que me parece que son interesantes, que son los de los seguros de cobrar los intereses, de los credit default swaps, que demuestran por primera vez en muchísimos años que el riesgo que hay de que el gobierno no pueda pagar las deudas está subiendo. Es decir, siempre habíamos creído que el gobierno norteamericano era lo más seguro del mundo, siempre, siempre acabaría pagando, a diferencia de lo que ha pasado con algunos países de América Latina, por ejemplo, que el gobierno no ha podido pagar, pues ahora por primera vez se ve que el gobierno se está endeudando tanto que corremos el riesgo, que el mundo corre el riesgo de que el gobierno no acabe pagando las deudas. Y esto creo que sería una cosa catastrófica. ¿Y qué tanto está este riesgo en la mente de los economistas como ustedes? Es decir, ¿qué posibilidades hay de que nos acercamos a ese escenario? Bueno, de momento es bajo, pero hace unos meses, hace poquísimos meses era del 0% y ahora estamos en un, los mercados dan un 5, 6% de probabilidad de que el gobierno acabe no pagando. Y la razón es que, digamos, creo que se está aprovechando la necesidad de un paquete de estímulo económico para colar todo tipo de gastos inútiles que no van a solucionar el problema, pero que van a ayudar a congresistas y senadores a ser reelegidos en las próximas elecciones. Y cuando se mezcla todo este tipo de gasto inútil, pues tenemos que al final alguien lo va a tener que pagar y los mercados lógicamente desconfían. Para nuestra audiencia en América Latina, profesor, ¿qué tipo de gastos son inútiles que se han incluido en este paquete? Bueno, si miran la lista verán desde parques de mariposas hasta, parque de mariposas en Florida concretamente, hasta gastos de programas de educación sexual. Bueno, que yo creo que es muy importante tener parques de mariposas, es muy importante tener, digamos, clases de educación sexual o de enfermedades de transmisión sexual, pero no creo que sea la manera de salir de la crisis. Es decir, se han mezclado cosas que no tenían nada que ver, se ha aprovechado esta lluvia de dinero que el gobierno va a poder gastar para colar programas que yo creo que son inútiles. Eso implicaría, por lo tanto, que no escapan estas negociaciones a los aspectos propios de la política en Washington todavía, ¿no? Exactamente. Y es más, yo creo que tiene un problema adicional muy importante y es el de confianza. Yo no creo que sea esta crisis tanto un problema de que el crédito no fluye a las empresas. Si fijan ustedes los datos de inversión, los datos de consumo duradero, pues ha habido crédito en los últimos meses, lo que sí que ha habido es que todo el mundo ha dejado de gastar, todo el mundo ha dejado de invertir, porque tienen un problema de confianza. Y entonces, cuando el gobierno intenta solucionar la crisis, pero da la impresión de que no sabe exactamente cómo, estamos viendo que un día nos dicen que van a comprar un trozo de Citigroup, a la mañana siguiente nos dicen que van a comprar solo los buenos tóxicos, a la mañana siguiente dicen que lo van a nacionalizar, y todo esto da la impresión de que no tienen ni idea de lo que está pasando, no tienen ni idea de cómo lo van a hacer. Y esto crea una desconfianza, porque si el que nos tiene que salvar no sabe cómo hacerlo, se crea una desconfianza, y esto hace que la economía acabe peor. Por lo tanto, el intentar solucionar, pero no hacerlo bien, yo creo que tiene consecuencias mucho peores que el no hacer nada. La siguiente pregunta, profesor, tiene que ver con el tema de las grandes empresas y el gobierno participando en ellas. Sabemos el caso de Citigroup, pero no es el único, sabemos que está también con AIG, pero también está con General Motors y Chrysler. Y hay muchos, muchos consumidores y contribuyentes que dicen hoy día que el gobierno meta tanto dinero a estas empresas en lugar de dejarlas caer, es mucho más caro y no es la mejor medicina. ¿Qué opina usted? Que tienen razón estos consumidores que han dicho esto. A veces, digamos, intentar poner dinero bueno para salvar dinero malo es una mala idea. Yo soy, digamos, partidario de que cuando una empresa ha hecho las cosas mal, cuando unos empresarios han confiado en unos directivos que no han hecho las cosas bien, lo que tiene que hacer el mercado es arruinarlos, expulsarlos del mercado y que salgan empresas nuevas. Yo soy de la opinión que más que intentar salvar bancos que seguramente son insalvables, a los que vamos a tener que poner miles de millones de dólares para acabar siendo inútiles igualmente, lo que tendríamos que hacer es que se arruinen estos bancos y que el gobierno quizá ayude a que se creen bancos nuevos, con dinero nuevo, con capital nuevo, sin ninguna, digamos, obligación con los activos tóxicos que ya existen y a partir de aquí se restablece la confianza y se restablece el crédito. ¿Y por qué no está siendo esto la plana mayor de lo que es el equipo económico del presidente Obama? ¿Por qué esa no es una opción? No lo sé, esto lo tenía que preguntar a ellos, pero, digamos, yo no descarto la idea de que aquí en Washington, bueno, allí en Washington hay lobbies importantes que impiden que pase esto. Todos sabemos que el sector del automóvil tiene mucha fuerza, muchos votos y mucho poder, el sector financiero aquí en New York también tiene muchos votos, mucho poder y mucha influencia y es posible que esto tenga algo que ver. En cualquier caso, esto yo creo que es una opción, lo han propuesto varios economistas importantes y tendría que ser un objeto de estudio, que en lugar de utilizar dinero, dilapidarlo en empresas que están arruinadas, digamos, ayudar a crear empresas nuevas, me parece un poco lógico, ¿no? Sí, y tengo un minuto, profesor, para dejárselo a usted con sus comentarios, pero quisiera que nos comentara sobre dos temas. Primero, estos incentivos monetarios que se les va a dar a las empresas que logren modificar deudas hipotecarias o los acuerdos que lograron con los deudores para salvarlos, incentivos monetarios también para estos deudores. Le pediría que me comente sobre ese tema y que si tuviera usted un contribuyente que le dice estoy demasiado preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué les respondería a usted? La pregunta primera, la segunda no la acabo de entender. ¿Qué le respondería a nuestros televidentes que se preguntan si va a funcionar o no este tipo de medicina? Yo creo, empezando por la segunda pregunta, la respuesta es yo creo que no, no va a funcionar, yo creo que esto mina la confianza de los contribuyentes. Ha habido episodios en la historia, como el de Japón del año 1990, en el que el gobierno ha gastado lo que no estaba escrito en los libros y no se salió de la crisis, porque el problema no es la demanda, no es que la crisis financiera no se soluciona haciendo carreteras, se soluciona yendo al problema del corazón, que es el sector financiero y arreglando esto. En este sentido, la primera pregunta yo creo que está más acertada. El problema de fondo son activos inmobiliarios, por lo tanto lo que hay que hacer es intentar a ver si se puede arreglar los activos, el problema de las hipotecas. No creo que la solución que están dando sea la correcta, pero sí que va en la dirección correcta de solucionar el corazón del problema. ¿Le parecen necesarios esos incentivos a las empresas que logren modificar créditos? No, a ver, yo creo que las hipotecas solo se van a arreglar, solo se va a solucionar el problema de las hipotecas cuando se solucione la crisis. Es decir, cuando las familias no van a poder pagar si uno de los dos, si tiene una pareja, uno de los dos se va al paro y no cobra, no van a pagar la hipoteca por más que les den 400 dólares, 500 dólares o 1.500 dólares. Lo que hay que hacer es que esta gente vuelva a tener trabajo, que la economía vuelva a funcionar y en este sentido aquí se va a arreglar el problema. Pero sí que es verdad que hay que intentar que los bonos estos tóxicos, que en el fondo son bonos todos hipotecarios, pues se paguen y por lo tanto dejen de ser tóxicos. Excelente. Profesor, le agradecemos su tiempo y su análisis, como siempre. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego. Él es Xavier Sala y Martín, profesor de Economía de la Universidad de... Gracias. 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 Gracias.